hola querido equipo tiempo como están espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo por favor señor no hable después de tanto tiempo chicos soy un terrible ya me conocen muchísimo soy un terrible desastre para hacer las series casi siempre termino extendiendo las demás pero bueno hoy estamos de regreso otra vez y hoy les traigo una sorpresa por haber estado tanto tiempo inactivo hoy les traigo una sorpresita alguien que nos va a estar ayudando ya lo pudieron haber visto en el título porque seguramente habré puesto algo similar a lo que quiero decir ahora pero bueno hoy tenemos compañero compañera mejor dicho para el mortal kombat shaolin monks ya saben que desde el principio yo siempre quise que alguien me acompañe en esta aventura pero no podía que venga nadie y hoy he traído a danzela angela cómo estás hola bien hoy danzela nos va a estar acompañando en el día de hoy en mortal kombat shaolin monks yo sé que muchos me dijeron que en la serie no podía como meter la mitad de la de la campaña así que lo que hicimos es rejugar todo de vuelta básicamente hicimos lo mismo que yo hice en la serie no hicimos ningún secreto ni nada de más solamente hice lo que habíamos hecho a lo largo de la historia hasta este punto así que bueno hicimos básicamente todo eso así que bueno hoy viene de angela y hoy se va a estar presentando pero no de la manera que todos creen porque hoy va a estar presente de angela de una manera muy épica así que están listos para ver a de angela porque va a aparecer en pantalla en 3 2 1 ahí la tenemos de angela cómo estás todo bien te estoy viendo acá en pantalla todo tranquilo todo bien todo bien d'angela espera estás media durazna de angela no a no está bien está bien está bien está bien d'angela está en modo vtuber le hemos hecho o hemos creado con ella un avatar que la va a estar representando en los vídeos así que bueno si se copan con la idea podemos traer más seguido d'angela bueno ahora d'angela nos va a acompañar hasta el final de la serie pero bueno podría venir en más vídeos y está en su forma vtuber así que d'angela está muy bien ojo que es la primera vez que lo estamos grabando así que puede que todavía no esté del todo calibrado el avatar así que algunos movimientos a ver d'angela móvete de izquierda a derecha un poquito para que la derecha ahí está muy bien muy bien muy bien se ve bastante bien ojo que para ser la primera vez que lo hacemos esto quedó bastante bastante bien todavía no va a tener movimientos de manos porque para eso me fijé que hay que comprar como un cosito que te reconozca las manos y cosas así pero no lo descarto para el futuro así que bueno d'angela basta de hablar nos tenemos que meter de una vez cargar partida vamos al punto en donde nos habíamos quedado les tengo que decir que vamos a sufrir mucho a lo largo de la serie hasta que terminemos porque para llegar al punto en donde habíamos quedado en la serie nosotros con d'angela hemos muerto una banda de veces cuando somos nosotros acá porque compartimos vida encima claro o sea la barra de vida se hace grande pero está compartida apretar el estado de ángela por favor agua estamos cargar partida excelente así que con la pelea con reptiles esa pelea fue súper difícil cuántas veces morimos 6 creo una banda en una banda pero bueno a ver hay muchas cosas que me acuerdo que me dijeron también de recomendaciones hay un como un secreto por acá mirada se la podríamos hacer una cosa podríamos volver sobre nuestros pasos e ir al cómo se llama este acá por acá podríamos ir te acordás que nosotros hicimos eso que tenemos que tenemos que romper como las estatuas que venían en distintas direcciones hay justo mira justo este donde está este fondo de pantalla ahí tenemos que ir que a cámara justamente acá acá nos paramos uno en cada hora lo podemos hacer chicos que esto lo quise hacer desde el principio a yo me paro en este o para tenerse así para no creo que no o yo no estoy parado a esta no apretar y qué pasa y no pasó nada hola me están cagando con el secreto se supone se tiene que daría acá al costado capaz esta cuenta anda medio madre pero bueno nos metemos acá hay la gente la mecánica y todo lo que me pasó disculpen si ven que la ola tengo media mala es que estoy recuperando me de un resfrío así que puede que hable medio medio roncoso ok hay un cosito rojo ahí arriba ok está que de los muertos ha sido desbloqueado para el modo versus ok a ver qué más hay por acá hay otro hay un costo agarralos esos de experiencia creo agarraste algo bosque viviente ha sido desbloqueado muy bien danxella agarrarte ese cosito después de esto no sé cómo agarrar la por acá una vez sí sí se puede se puede por acá la tenés que subir ahí a la experiencia perfecto ok entonces estos son como pequeños lugares para desbloquear cositas acá por acá no se puede no para que haya río no no ok y la por la pared está no no tiene pinta que se pueda ok perfecto bien me gusta me gusta porque pensé que era como más elaborado como que íbamos a tener que pelear y cosas así pero bueno está bueno que sea así como cortito y para agarrar secretos de eso está bueno bueno volvamos tenemos que ir para el otro lado para por acá no por acá vinimos nosotros o sea de ahí venimos sí 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 está ok entonces está bien tenemos que ir por acá hay un secreto que me dijeron no sé si lo vamos a poder hacer de angela sinceramente pero vamos a ver cuál es uno al pincel te acordás no sé si te acordás porque lo hicimos hace rato pero que salían como serpientes del agua y que yo te dije que pasemos rápido por ahí no necesita corno justo ahora viene no me acuerdo el que tuvimos que pelear con serpientes me acuerdo sí pero no era ok cinemática maestro raiden me temo liokan que con la o por mucho que desee servir a sus ancestros se está convirtiendo en un problema para el torneo maestro raiden es este lugar hay espíritus malignos en el aire buscando almas en las que alojarse tú eres el campeón de mortal kombat tendrás que recordar quién eres si quieres derrotar a samsung las tumbas de almas son una fuente del poder de samsung y debes destruirlas sólo puedo confiar en ti tú eres el campeón de mortal kombat sólo tú eres lo bastante fuerte como para resistir la corrupción de este reino sí maestro raiden así que me quieres cagar de angela porque y porque no es lo que me dijo raiden las corrompidas yo soy el bueno vos es el malo no pero ese no es raiden es el jangsung seguramente transformado en por acá por acá es la parte que yo te digo acá si puedes subir acá arriba bien acá acá y uno de estos hay el fuego del otro uno de estos pagos u encima esto que nos han de teletransportando la ubicación del otro no me gusta nada ok entonces como era para uno de estos creo que lo podemos agarrar no estoy intentando agarrar y no me dejo como es entonces porque a mí me dijeron que uno de estos tipos lo tenemos que tirar contra a ver si yo le pego el puño fuerte lo cubrimos a ver no está lo que ocurrime pero igual ok entonces se podrán uuuh what se me agarró el árbol de angela pero no me suelta me habían dicho que a esos de piedra los teníamos que revolver contra una pared o algo así y con eso 10 uno pero para el árbol lo revolver pero no lo agarraste y lo tiraste o como claro pero lo revolvió para el árbol no ni idea bueno yo cuando estabas a mi barrio yo paso de morir ahí igual eh algo va mal lo sabía confía en tus instintos Kulao confía en lo que sabes tus ancestros te guiarán las tumbas de alma son la fuente del poder de samsung ves como que nos quiere nos quiere poner el lado contrario ok ehm entonces a ver por acá que había esto que era estas se rompen estas se rompen pero los del medio creo que cobran vida si efectivamente a ver entonces eh para donde tenemos que ir a todo esto osea estamos estamos viniendo bien ven ves acá si desbloqueamos algo acá creo pero claro como no lo hicimos no lo desbloqueamos ok entonces yo no se si es por acá o esa puerta no se si es volviendo acá o tenemos que hacer algo en la puerta de allá no se el portal de acá venimos nosotros ok si era por acá Raiden la gente del Errin a menudo se pregunta cual es el propósito del sufrimiento aquí sirve a un propósito terrible y abominable cuando alguien muere aquí su alma y su esencia quedan atrapadas en un lugar conocido como las tumbas de almas esas tumbas son la fuente del poder de samsung los mercenarios black dragon vinieron al rescate de su líder Kano pero fueron barridos en las manipulaciones de samsung igual que nosotros maestro Raiden samsung no tenía el poder para derrotaros en el Errin pero aquí espera poder invertir vuestra victoria en el mortal kombat y conquistarlo tras vuestra derrota así que samsung se vuelve más fuerte cada vez que entramos en kombat y aún más poderoso cada vez que ganamos como combatimos eso dejamos de pelear no de matar no vuestro viaje debe proseguir pero hay un depósito de almas que se añade a la fuerza de samsung id y destruid esta tumba de almas y samsung comenzará a perder su poder ok me gustaría que nos diga donde es igual tipo nos manda como que nosotros conocemos todo ok esto los voy a tirar con el de círculo los sacas de la arena con el L1 de círculo ya vinimos a esta parte o no a ver esto también esto nos daban costitas bueno ese no dio nada justamente pero en teoría hay algunos que nos dan experiencia y vida a ver estoy perdido ah cierto por ahí abajo podemos trepar ahí porque te acordás que nos dio la habilidad de trepar reptiles bueno ahora podemos trepar acá acá no peles vamos derecho a la pared esta y trepamos acá dale que te espero ahí estamos y ahí vamos trepando uff te la puso what? ¿y cómo hacemos eso? ah tenemos que ir saltando tenemos que ir saltando cuando te pegue o trata de esquivarlo y salta a ver si subo yo te transporta contigo si si bueno esto tratemos de tirar a estos bravos ok el mío fuera con R1 de Angela acordate para hacer el ataque vamos con eso lo tiramos no pero no lo tenías que tirar con círculo claro pero R1 y círculo ah acordate que con eso lo tiramos la mierda ok bien tumbas de almas ok 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 acá mucho cuidado Angela porque acá estamos en terreno desconocido ok ahí va ok acá recuperamos un poquito de vida ¿como? que si lo pasaste no no opa uff la reguero ok esto si vamos a levantarlos uff tu fatality a ver a ver a ver a ver a ver no es malargo tu fatality a ver a ver uff caprieta nada nada a ver creo que los podemos tirar acá a ver a ver o qué pasa hermano agarralos con el R2 y los puedes tirar ahí tira no 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 puede a ver este volvió a spawnear o qué onda después otro también a tu casa vení vení pelún tiramelo para acá tiramelo para acá yo la agarro ah mirá estás pasando vergüenza ahora agarro yo hermano ahí viene ah lo maté bien perfecto entonces hay muchos caminos parece no o por acá no es recoger me dice ahí lo recojo esas son las calaveras para tirar creo que están spawneando de vuelta ah está cargoso no es cargoso ayúdame llame acá a la piñera ah dale duro perfecto bueno tu caso ahí va buenísimo igual te das cuenta que me parece que la dos es más difícil porque creo que tienen como más vida o no sé si nosotros no estamos pegando mucho o no sé hay uno de los combos que yo tenía antes esto que es se puede agarrar no 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 si spawnean de vuelta vámonos vámonos por acá van a salir hasta el infinito bueno yo creo que será por acá no creo que es la única puerta ay no siguen ok estoy viendo algo para clavarlos acá a ver si lo podemos clavar allá uff me cae uh what que es como una trampa no si a ver avancemos un poquito a ver que más hay por acá mira acá hay otra y ahí hay un pasadizo a ver acá se puede ir si se puede ir por acá y por el otro lado también ay no apreté yo aquí eh capaz que apreté yo sin querer eh bueno entonces dos puertas una en la izquierda una en el frente anda cortándote de eso porque ay me cago en todo pero tendría que haber un cartel de cuidado no pase por acá ok acá si hay que hacer algo acá seguramente hay que matar o algo porque hay una puerta bloqueada quiero un huomo combo ok yo me encargo de mago esta a ver si puedo eh tenés tenés a ver vamos a hacer una cosa mejor para sacarlos de encima de una ok ahí así 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 y así ok bien si vos podés después ahí donde yo mismo me fijé podés ver las fatalities que tenés vos y así te da más experiencia y con la experiencia después podemos comprar habilidades y eso ok cargoso podés darle a una si querés fíjate ahora y le haces un fatality ahora ¿te acordás cómo hacer el fatality? con el R1 L1 perdón ¿está que me tocan la piña? ahí está todo suyo ahí está buenísimo bien ¿ves? así los eliminamos al toque de una creo que igual podemos hacer varios porque tenemos los tubitos a ver yo voy a ver si puedo hacer otro tipo el mago ese creo que no lo podemos hacer ok pero a este sí a ver si mira voy a hacerle el mismo ay no era abajo claro era abajo qué boludo no pasa nada lo reavienta piñas ok te ayudo con ese buenísimo llegamos ahí está este está muerto ya dale duro buenísimo a ver entonces ¿cómo hacemos acá? interactuar ¿qué dice acá? mi contrapeso para esta puerta está oculto en otro lugar ah no me la contés hicimos todo este al pedo o no a ver esto creo que se podía romper o creo que era tirándole algo entonces antes de pelear vamos a inspeccionar todos los lugares y después ya vemos qué hacemos porque si no es como que peleamos como recién peleamos al pedo y como que y después van a salir esos van a volver a salir seguro acá esta puerta acá a ver entonces podemos trepar fíjate si se puede trepar en la pared allá al fondo ok vamos y acá qué onda esto se puede romper si mira y eso lo hicimos para ah mira hay un secreto ahí para agarrar una roca no no acá mira vení nos están rompiendo la cara vamos vamos de vuelta vamos de vuelta arriba desbloqueado una nueva película ok ok ahí estamos y para este lado ok a ver la escalera y esto qué es esto se puede romper no a ver y hay otra parte ok mira acá hay un coso de estos cómo la agarramos cómo la agarramos a ese capaz que era del otro lado a ver vamos a darnos la vuelta ahora ahora qué onda ay otra vez volvimos a caer en la misma boludez a ver si yo avanzo vos te teletransporta acá no ok no ok cuidado ahora el pozo y ahora ya la confío en vos muy bien oh la me tiraste a ver y acá cómo es y acá tengo que dar un salto a ver vos no te muevas que quiero probar ok es acá arrimate un poquito salto de fe ajá mira ok buenísimo y ahora lo que tenemos que hacer es darnos la vuelta y me tiraste ah bien eso es la vuelta para esta parte está bueno eso de teletransportarse ok y ahora sí podemos avanzar por el otro lado a ver por acá ya queda una puerta perfecto la puedo bajar ok ok ehm uff esto ya está complicado vamos a tener que estar muy coordinados eh tipo tenemos que pasar y saltar creo a ver ok bueno 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 ok saltos largos a ver saltos largos no es la misma mierda falta falta me falta sopa ahí está perfecto bien y que pasó tenés que ignorarte espera espera creo que lo entendí a ver de vuelta de vuelta de vuelta creo que lo entendí pues mirala mirala allá atrás mirala allá atrás ¿cuál? allá el chabón que está allá atrás mirá a ver ahora ahí está tu casa hill ok y ahora tenemos que volver a ver y si uno vuelve y el otro se queda ah bueno llego conmigo corre llena corre ah esta mierda nos saca nos saca bastante ok llegue 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 y ahora este a ver este es el mismo ok voy a entender voy a entender próximo lo haces vos eh bueno encima lo tengo que aguantar hasta que venga él ahora casa brother casa buenísimo ok entonces acá uff uff bueno y ahora salto este es más fácil creo eh que bien saltado bien me comí el último ya había llegado ok esto lo hace el fondo a ver entonces tenés que hacer eso y seguramente tenés que matarla allá al fondo a ver tus músculos aguantalo es el r1 es que tenés que seguir apretando hasta que él pase por la trampa y ahí le das r1 dale otra vez prueba tu fuerza Angela no podés fallar en esta ¿qué tengo que apretar? el r1 o el l1 cualquiera de los dos da igual ahora buenísima bien nice ay son muy buenas no sé la primera la primera no dice lo mismo ok ahora hay que darnos toda la vuelta hasta allá ok este es más fácil Angela dale bueno quien dice más fácil dice que no está tan fácil ok hay que terminar nomás ay no terminaste pero esto dale Angela me está haciendo perder vida ok lo mismo si se me puede dale es salto salto sin frenarse sin frenarse oh me da ya el timing y todo no Angela me hiciste volver me hiciste volver Angela ok por acá es lo mismo escuchame es salto 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 sin frenar listo va eso ahí va ves tendría que ser instructor de coordinación yo ok bien vamos ahí y después después tenemos que volver porque acordate que la habitación la otra nos dijo que era no sé qué cosa tenemos que hacer o sea que vamos a tener que volver ahí ok y acá que tenemos que hacer hay una banda avanzá 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 nos vamos no entiendo por qué ponen estos enemigos así random si después van a volver a aparecer todo el timbo seguramente será por la experiencia igual ¿no? porque capaz que nos conviene a veces pelear no sabemos nada de vida uh lo saqué volando ese tipo ojo mira allá hay algo para agarrar también ok ¿a dónde? allá al fondo a ver si lo puedo agarrar con esto o con este tipo a ver agármelo amigo ah capaz que tenés que tirar algo uh lo clavaste allá arriba buenísima mira a ver si podés tirar tu sombrero ahí ahí fuera está buenada Angela has desbloqueado un emergency mortality ok bien buenísimo entonces ¿y acá qué onda? pero quedó la mano ah no es esa parte interactuar no recoger no interactuar prueba tu fuerza ¿y esto qué onda? vamos uh tengo 6 segundos no más 4 3 3 2 1 llegaste sí ahí está ahí vamos ahí vamos estoy mamado ah mira y ahí desbloqueamos la puerta del otro lado bien por acá no hay nada ¿no? por acá tiene que estar lleno de secretos seguros y como que los estamos pasando esa es la puerta ¿te acordás de donde peleamos? la primera que al final no sirvió para nada bueno hasta allá tenemos que ir así que nos vamos a dar toda la vuelta hasta allá y vamos a ver que ok coordinación a ver este no sé la vuelta no la sé la vuelta no la tengo agarrada del todo ah si ya hay calidad ¿lo podemos tirar? espera 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 que lo quiero matar adiós amigo ok las damas primero ay me duele el culo dale dale ay llegué bien bien te estás comiendo todo Angela yo no quiero decir nada te estás cagando pinchando vos también no yo no yo lo tengo bastante tan miedo ok esta era la parte o no me parece que sí uh mira combate aéreo puedes llevar tu lucha al aire bueno será que tenemos que pelear contra este tipo capaz me pinta que sí si porque no estás cagando agarrate los chones Angela agarrate los chones uh no tenemos vida te dije que no teníamos uy encima vienen estos ok se entraten los no es que no sé porque salió otro ok eh a ver el fatality recupera vida no 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 vamos a morir a ver vamos a ver si el fatality recupera vida hacemos fatalities dame vida por favor dame vida no no estamos jodidísimos ok tirale cosas de lejos bueno igual los tipos no vuelven a esponear ah pero se los come él ay se los come él what claro no ves que decía antes que gana vida si que se los comen ay no me la con gana vida ok lo tenemos lo tenemos guarda guarda que va a tirar un ataque están cayendo los vagos no no hay más ok ahí ya tocamos dale le ganamos a repta no le vamos a ganar a este cuidado 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 estamos al límite ok tirale que me quema que me quema que me quema cuidado 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 no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada bueno ya le tenemos al timing le hacemos fatalities a los tipos para que no se los coma y después hacemos esa ok saltamos cinemática ah estamos full vida buenisimo estamos full vida estamos full vida buenisimo yo le hago fatality a este ok le voy a hacer la misma porque paso de meterme o se me fue la cámara ok ahí lo traigo dos segundos oh ahí está volvió la cámara ah pero hay que configurarla porque no tiene espacio de angela me dice que ahora le quedan tres minutos para grabar no más que raro tiene un montón de cosas ok me estoy quemando si 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 es que creo que te quema de los pies no se no estoy seguro ok igual este lo tenemos fácil si querés encargate del tipejo ese va como quieras bien 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 hacerle un fatality falta no si muy bien muy bien muy bien experiencia y ahora le damos a este tipo no este lo tenemos lo tenemos ok cuidado cuidado que va a escupir ah 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 está quemando cuando hace eso claro cuando hace eso ya ahí no nos podemos acercar ok ok ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora no no sé qué va a hacer ¿qué pasa? ahora le damos por atrás llevamos dale duro dale duro dejamos uf me la reo se dio un cachetazo un machilulo opresor a la vecina toque vos lo cago piña ay no estoy no no es tan difícil no es tan difícil lo tenemos lo tenemos lo tenemos tu casa hermano ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? está un toque nos cacheteó está buenísima bien nice bueno no estaba tan difícil pensé que iba a ser más difícil ah yo pensé que no la habíamos matada igual sí 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 ya está se fue a su casa entonces ¿y ahora qué? no tengo idea ¿dónde se abrió? ¿acá? ¿será que esta pared se rompe? ¿o no? nos cago acá no se fue a no no tengo idea ¿y ahora? ¿ahora qué va a ver? ¿ahora hay que volver? no sé y porque no hay nada más para hacer acá ¿qué habremos hecho mal? no estoy seguro o capaz que está bien lo que hicimos pero tipo no 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 la verdad no tengo idea pero bueno lo que vamos a hacer es ir a guardar porque creo que ya mira la cámara ya está ya está que se apaga Tangela se tiene que ir ahora entonces vamos no por acá no era no no era por acá o sí no no era por acá era por acá por acá por acá por acá por acá vámonos o no por acá porque creo que el Sherpa estaba por acá y ya en los comentarios nos dicen a ver cómo es la onda porque o sea es como que medio metete sí sí estoy ahí pero no me deja es como medio laberíntico porque como que tenemos que ir de un lado al otro el bicho ese ¿para qué lo matamos? o nos olvidamos algo o hicimos algo mal y tenemos que volver ahí a pelear con el bicho no lo sé ya me lo pueden ir dejando en los comentarios y de paso también nos dejan dónde están los secretos de este lugar porque sé que debe haber algunos secretos que nos habremos pasado de largo así no nos vamos de zona y ya en esta misma zona en el próximo capítulo vamos y hacemos los secretos que están ocultos ¿qué te parece Angela? claro está bien ¿ojo? no está bien lo que hicimos estábamos bien algo bienísimo ok checkpoint bueno tenemos el checkpoint acuérdame Angelo que están te están rompiendo todo ok acá vamos a dejarlo vamos a ir guardando por ahí así que bueno gente ya no me ven porque tengo que configurar este es como una nueva cámara entre comillas y hay que configurarlo bien el tema del espacio y eso pero bueno espero que les haya gustado D'Angela te ves vos en pantalla estás muy bien muchas fachadas D'Angela así que bueno próximo mañana seguramente D'Angela ¿qué te parece Angela? está acá para supervisarme y que no me cuelgue más con la serie así que mañana grabamos otro capítulo ¿qué te parece? sí mañana vuelve a D'Angela así que bueno comentarios recuerden todas las ayudas recomendaciones como siempre hacen muchísimas gracias por haber aguantado también mil disculpas porque soy un colgado de la vida pero bueno ahora volvemos para terminarlo de una vez por todas así que bueno nos vemos en la próxima como siempre agradezco que le dejes tu manita arriba compártanlo redes sociales ahí abajo en la descripción también y si no estás suscrito activa la campanita para enterarte de cuando estamos subiendo el próximo capítulo de MK y nos vemos en la próxima muchísimas gracias por ver hasta acá un saludo para ustedes chau chau